Aunque las organizaciones de derechos humanos admiten que este gobierno ha promovido avances en su materia, son conscientes de que los mismos no se han visto expresados en menos víctimas. Por el contrario, ven que aumentan las violaciones en las regiones. Más de 500 organizaciones sociales agrupadas en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos durante la presidencia de Gustavo Petro, aunque reconocen avances, cuestionan la falta de impacto en las regiones. La situación en los territorios es una situación muy preocupante, hay una situación humanitaria muy grave y una situación de inseguridad grave, en la que hacemos un llamado a un cambio de enfoque para poner el enfoque en la protección de la población. Según el programa Somos Defensores, durante 2023 se presentaron 168 homicidios, siendo los liderazgos indígenas, comunal, comunitario, campesino y defensores de derechos humanos los más afectados. El punto que más nos preocupa son los pocos resultados de la política de paz total y cómo las negociaciones que se están desarrollando hasta el momento no han contribuido a la seguridad de la ciudadanía en los territorios. Nos preocupa la continuidad de la violencia contra personas defensoras a derechos humanos, nos preocupa el aumento de la violencia en muchos de los territorios, la expansión de la presencia de muchos de los grupos y actores armados, ilegales. El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe afirmativo registró en el 2023 un total de 156 homicidios feminicidios de personas LGBTIQ+, en Colombia. Un incremento de violencia contra las personas LGBTIQ+, y los grupos afrodescendientes e indígenas están viendo cómo sus territorios están haciendo hoy disputa por parte de grupos armados. En lo corrido de 2024, los casos de feminicidios se han incrementado en Colombia. Durante los primeros cinco meses se registran 271 hechos. Normaliza las situaciones que estamos viviendo las mujeres en diferentes escenarios, entonces parece que se vuelve normal que asesinen a una defensora, que violenten a una defensora o que hagan un plan de feminicidio contra las lideresas y las defensoras. Otros sectores también se ven vulnerados en materia de derechos humanos. Muy preocupante y grave porque se actúa desde desconocimiento de la misma condición de autismo, porque somos neurodiversos y neurodivergentes, pero lamentablemente por el desconocimiento del autismo se siguen presentando estas vulneraciones a los derechos humanos. Las plataformas explican que este informe sobre el segundo año de gobierno parte de las propuestas políticas de protección y defensa de los derechos humanos que ha impulsado el gobierno Petro, pero también muestra lo contradictorio de la situación de estos derechos en el país durante los últimos dos años.